Para BAS, la compañía química líder en el mundo, la seguridad y la protección del medio ambiente son parte fundamental de sus actividades. Permanentemente, todos los que trabajamos en BAS buscamos el desarrollo de productos y procesos de trabajo más seguros, aplicando todos los conocimientos que la investigación, la ciencia y la tecnología ofrecen con el objetivo de mejorar continuamente la calidad de nuestros productos, la seguridad de las personas y la protección ambiental. Estamos comprometidos en el desarrollo de todas nuestras actividades con los principios del programa Cuidado Responsable del Medio Ambiente. Estos principios han sido incorporados como prácticas que determinan nuestra línea de conducta diaria. Es por esto que BAS desea transmitirle algunas recomendaciones de seguridad en el uso de productos fitosanitarios, por su salud y la de quienes lo rodean, y por la preservación del ambiente que todos compartimos. Cuando se decide la aplicación de un producto fitosanitario, se deben tener en cuenta una serie de recomendaciones que comienzan en el momento de la compra y se prolongan hasta la etapa posterior a la aplicación. Y BAS, que conoce esas recomendaciones, le propone tenerlas en cuenta para prevenir situaciones que pueden afectar la salud debido a un mal manejo. Es importante planificar con anticipación la compra del fitosanitario a usar, definiendo el tipo de principio activo que se va a aplicar, la cantidad necesaria y el momento de la adquisición. El objetivo de esta tarea es que el producto se encuentre disponible en el momento ideal. Comprar los productos en los distribuidores autorizados por BAS garantiza la calidad de los mismos. No obstante, usted debe examinar los envases y embalajes, ya que estos deben ser originales y encontrarse en buen estado. También se debe verificar la fecha de vencimiento y que la etiqueta o membrete esté escrito en idioma español. Solo se deben comprar envases cerrados y con precinto de seguridad intacto. Se debe evitar adquirir productos fraccionados. Solo se deben transportar envases cerrados y evitar colocarlos en la cabina de su vehículo. No deben transportarse junto con personas y animales, así como tampoco junto a alimentos, medicamentos y raciones, porque se corre el riesgo de que ocurran contaminaciones cruzadas. También es importante revisar que el compartimiento de cargas de su vehículo no tenga clavos o salientes que puedan dañar los envases. Por último, es aconsejable verificar que los envases no tengan ningún tipo de pérdidas y tener mucho cuidado al cargar y descargar los productos transportados. Para lograr un almacenaje correcto en los depósitos, hay que evitar mezclar los productos con alimentos, medicamentos de uso veterinario o raciones. Es necesario utilizar un lugar cerrado con llave, fuera del alcance de los niños, animales y personas inexpertas. Se aconseja un ambiente seco, fresco y ventilado, de piso cubierto e impermeable. Debe estar lejos de fuentes de calor y fuego y es muy importante que el depósito no presente filtraciones o goteras. Una buena recomendación es almacenar siguiendo la norma. Los primeros en entrar serán los primeros en salir. De esta manera, se evitará que los productos se venzan en el galpón antes de su utilización. En caso de que se produzca un derrame, es importante contenerlo en materiales absorbentes como arena, tierra y arcilla. Debido a que la mayor cantidad de accidentes se producen durante la aplicación, es bueno tener muy en cuenta los tres principales periodos de la aplicación. Antes, en el momento de la preparación de la mezcla y cargado del tanque de la pulverizadora. Durante, cuando aplicamos el producto sobre el cultivo. Después, a la hora de disponer de los residuos e higienizarnos. Previo a cualquier tarea, hay que leer íntegramente la etiqueta del producto. Allí encontrará toda la información que lo identifica y también la de la empresa que lo produjo. También podrá encontrar información relacionada con su uso agronómico, las medidas de seguridad a adoptar en caso de accidente y la banda toxicológica correspondiente con los pictogramas y las frases de seguridad. Durante la preparación del producto, hay que evitar comer, beber y fumar. Esto es válido en la preparación de la mezcla como en la aplicación de la misma. Es necesario mantener alejados a los niños, a las personas ajenas a la tarea y a los animales domésticos del lugar de preparación de mezclas. Hay que utilizar el equipo de protección personal adecuado. Cuando aplique un producto fitosanitario sobre el cultivo, BASF recomienda poner especial cuidado en respetar las medidas de seguridad para cuidar su integridad física. Para ello es necesario usar un equipo de protección adecuado al tipo de producto que se va a aplicar y a la forma en que se va a desarrollar la aplicación. Cuanto mayor sea la toxicidad y volatilidad del producto, mayores deben ser las medidas de seguridad a adoptar. De igual manera, hay que tomar mayores precauciones cuanto más riesgosa sea la tarea a realizar. Consultar la etiqueta es imprescindible. Para la aplicación de un fitosanitario, tenga en cuenta que también es importante contar con los elementos adecuados para medir y transvasar el producto. Hay que evitar usar las manos y o elementos de cocina para mezclar o revolver el caldo de aplicación y dosificar de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta. Otra recomendación clave es usar un equipo de aplicación adecuado. También es necesario hacer el mantenimiento periódico reparando las mangueras que presenten fugas de producto para no contaminar a los operarios y al ambiente, regularlo adecuadamente y usarlo correctamente. Es muy importante calibrar la pulverizadora, verificando que la dosificación sea la indicada en el marbete del producto y cambiar las pastillas de acuerdo al tipo de principio activo a aplicar y al desgaste que presenten. Con respecto a la aplicación, no debe realizarse con velocidades de viento mayores a 15 kilómetros por hora, ya que la deriva provocará que el producto no sea aplicado en el lugar adecuado, pudiendo provocar efectos indeseados. A medida que se va agotando el contenido de los envases fitosanitarios, es muy importante realizar el triple lavado. Para esto será necesario agregar agua limpia hasta un cuarto de la capacidad, agitar durante 30 segundos y volcar el agua de enjuague en el tanque de la pulverizadora. De esta manera, se evita una descarga ambiental, ya que el agua que se utiliza para el lavado se restituye al tanque de la pulverizadora y vuelve a los cultivos. Este proceso debe repetirse dos veces más para ser efectivo. Por último, luego del triple lavado, es aconsejable inutilizar los envases, realizando varias perforaciones en el fondo con un elemento punzante y en ningún caso reutilizarlos. Terminado este proceso, es necesario derivarlos a los centros de recolección de envases de productos fitosanitarios locales o regionales. Después de aplicar el producto, sugerimos lavar y vaciar completamente la pulverizadora. El agua de este lavado se debe aplicar sobre caminos o áreas no cultivadas. Lavarse con agua y jabón las manos y la cara. Bañarse una vez finalizadas las tareas. Lavar el equipo de protección individual en forma separada de la ropa común de la familia. En caso de intoxicación, lo primero que hay que hacer es leer la etiqueta del producto y rápidamente obtener asistencia médica. Para ello, es necesario llamar al médico local o transportar al afectado a la sala de primeros auxilios más cercana y poner en contacto telefónico al médico local con el especialista del centro de intoxicaciones. Esperamos que estas recomendaciones sean de vital interés para usted. Si las cumple con conciencia y responsabilidad, podremos no solo preservar el medio ambiente, sino que también usted protegerá su salud y a los que más quiere. Paso. We create chemistry.